muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos estamos en el desierto gerudo y bueno hemos tenido problemas para encontrar la siguiente pista nos dijo a las espaldas del trono y bueno nos hemos desviado un poco bastante vale pues si el trono estaba aquí y tenemos que ir hacia aquí al final hemos acabado en el norte del desierto gerudo muy cerca ya de la región de aquí de tabanta esta es tabanta verdad otra banda está por aquí arriba bueno la cuestión es que nos hemos desviado vamos a volver otra vez para hacer a gerudo vale amigo aquí hay un triángulo que un triángulo y llegamos nosotros aquí sí que hemos llegado a las costillas restos de una criatura del desierto es verdad ahí sí vamos a salir otra vez y claro es que con la tormenta de arena se complica bastante la cosa el problema es eso la tormenta de arena me decían los dos pilares rojos vamos a ver vamos a quitar eso de aquí ah bueno está ahí el triángulo no creo que sea eso tampoco no creo que sea eso eh tampoco allá al fondo hay otro no creo que sea eso no creo que sea eso bueno y todo de esos Vamos a romper esto Se marca el destino del siguiente Había la... Eran las movedizas por aquí No, sigamos en el lado de luz A ver dónde nos lleva No somos de ellos Fácil Esa es la cabeza del bicho No, no, no parece que sea la cabeza del bicho Vaya Buah, criaturas Vale, ese de algo Perdón ¿Este por qué está hundido? Aquí no tenemos ninguna roca a romper Y aquí no me voy a subir A ver, saliente este Del Spiderman Hostia, ¿ahora qué? Ahora el problema es ¿De dónde veníamos? Y a dónde íbamos Vale, esto va hacia allí Desde aquí arriba podemos saltar No 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 Se volviendo atrás, ¿verdad? Se volviendo atrás, ¿tú? Paranoya, ¿no? De zona. Voy a examinar el mapa bien. Vale, este lo hemos hecho. Y parece que hay otro. Aquí hay otro, vale, entre estos tres. El de la derecha está bien tapadito, ¿no? Vamos a aquel. Bueno, entiendo entonces el cristal ese que hemos visto ahí al fondo, ¿qué era? Vale, no te desvíes. No tenemos que comer. Actos estos parecen personas, ¿tú? Espérate, que hay enemigos ahí. De la mala suerte. Yo no me dejo. 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 Tiene enemigos, pero la... ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 venimos de ahi no se si te llegara a hundir del todo pero las dunas parece que se acaba y el no puede ser más allá he llegado al fin del mapa lo de la tormenta arena esta es tremendo tío tiene una lagrima para coger para arriba tío no no ¡Suscríbete! 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 Me guardo la pizza que me hagan 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 Madre mía Me guardo la pizza que me hagan 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 No. Siempre hay tiempo aquí, ¿eh? No. Vamos a usar todas las tormentas estas así. Y subir todo lo que podamos A ver si encontramos algo Por aquí ya hemos pasado tres veces Por la mano Mira Hostia claro arriba Podía He venido arriba He venido He venido He venido Estos son bloquesas de volar ¿Por qué no funciona esta? Amigo 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 No llego Joder Cuando me quieren salir las cosas Mira, cállate ya No llego No llego No llego No llego No llego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cago en la puta! Se puede tener más mala suerte, ¿no? Se ha ido la piedra al traste, 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 ¿no? Puedo largarse, ¿no? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya está por aquí Voy a llevar la piedra entera Y la desmonto aquí No sé ni lo que he girado Es que aquí no viene la luz ¿O sí? Yo no he venido a la luz aquí Y este es el último Te voy a imprimir al otro ¿Dónde está hecho? ¡Hostia la vida! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Vale, esta dirección al santuario ese El santuario se lo tengo fácil Pero ¿Dónde está? Joder, tío Esto es cierto, tío Lo hemos visto antes ¿Me está quitando mucha más vida ahora? ¿O...? Me está sangrando pero bien ahora, ¿eh? La vida Bueno, este es el... Yo creo que es la unión de todos Yo tengo que ir, vamos Ya corriendo estábamos Roling ¿Qué? ¿Qué? Aquí no hay este tío Sí, se me escapa Dos capítulos perdidos por aquí por el desierto No hay ninguna manera de librarse De la porquería esta de la tormenta Es que aquí no hago nada tío Sí, 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 sí Ahora lo río otra vez Que la luz se va para la izquierda La derecha que diga Tiene que regular eso, ¿no? Está al lado del aire Estoy muy rayado Ya están Regular los cristales De la pieza central ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Y al centro, pero ¿al centro qué? Vamos a hacer una vez más lo de la corriente esta de luz A ver, pero yo aquí ya estoy un poco... Ya no sé que ese es el levante del suelo Vale, este está aquí ¿Este aquí qué? ¿Este aquí no le llega nada? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Y esta pieza no se les ha ocurrido meterla al lado de la...? De verdad, tío. ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí al lado? ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? ¡No! Mira, ¿está? Demetré que ha ido a contemplar el mural de las que te cumple, ¿sabes? Dale vueltas. ¡Abre hueva! Vale, ya me lo has dicho. Cuando tu luz atravese el triángulo, la piedra del rayo aparecerá y, en cambio, se revelará. El que escucha mi voz acude a mí. Un invencial desierto de geludo en plena tormenta de arena. Ahora fuésemos capaces de alzarnos el aire como nos dorme. ¿Está? ¿Por qué ya me ha dicho el otro que vaya para abajo? Vamos a ver dónde se juntan los rayos ya. A suerte que el otro, el que estamos metidos al este, lo tenía reparado y ha hecho el triángulo. Esta zonita... ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No he terminado! ¡Hostia! Tengo que mover. Tenemos un santuario ahí al lado. Sí. Vamos por la pieza esa que estaba escondida detrás de... Me tienen un sitio que, si no te das cuenta, ibas fijándote en los enemigos, no te das cuenta y sigues al rayo. Bueno, he dicho que estaba al lado. Y ahora tenemos el problemón. De la orientación. No, tío. Vaya, aquí nos alzamos con el globo. De verdad, tío. Esto, esto es... ¡Ya! La puerta es una estación eterna. ¿Ya? La puerta es una distancia. ¡No, no, no! ...Logados en la zona. Y aprovechemos que no hace calor Pues de ropa del frío aún tengo Pero de calor no tengo nada Bueno, tengo ropa del frío Que se haya guardado, eh Que a lo mejor me lo han quitado la tal Uy, me voy a cabrear con alguien Tintendo Uhhh Tintendo ¿Saltar dónde hemos pasado antes? ¿Saltar dónde hemos pasado antes? ¿Saltar dónde hemos pasado antes? ¿No se va la niebla esta? ¿Saltar dónde hemos pasado antes? 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 ¿No puede ser casualidad que hayamos visto dos veces las de espaldas a la idéntica celda? Yo me temo que eso tendrá que esperar Dime, esta construcción no ha aparecido porque has logrado resolver el acertijo del mural, ¿verdad? Increíble Si no recuerdo mal el mural decía que la piedra del rayo aparecerá y el camino revelará Quizá debería probar a usar mis rayos ¡Saltar dónde hemos pasado antes! ¡Saltar dónde hemos pasado antes! ¡Saltar dónde hemos pasado! ¡Saltar dónde hemos pasado antes! Sé, bruja! Tulio El rey de rey para encontrar los rayos. Un rey te seguirá ahí con nativos y poder. Podrás hacer utilizar las taras primeras desde las delicias. ¿Vale? lo raro es que no sea en el cielo uff hay nidos de estos dame, dame, dame el poder yo haré que apreciar el monroel antiguo claro, podemos me arreyu, ¿dónde estás? genial ¿dónde está el monroel antiguo? 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 ¿dónde está el monroel antiguo 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 ant ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? Nada o nada, tío, eh Es decir, usa la sidon y todo, no te digo Es decir, usa la sidon y todo, no te digo Bueno, hostia Ya hace calor, tío No te digo I got a bombax No te digo No te digo No te digo No peleaban, eh, los bichos estos Más que los han ido al final No te digo 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 No te digo